¿Qué es la Universidad de Ciencias Económicas de la UNER? Estamos desarrollando en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER una segunda jornada dentro del programa de ODS, es decir, Objetivos de Desarrollo Sustentables, que surge a partir de la Comisión de Responsabilidad Social, de la cual participa, por supuesto, nuestra facultad y otras entidades públicas y privadas. Consideramos que es una temática sumamente importante porque permite, nuevamente, vincular lo público con lo privado, por eso debo destacar la presencia de funcionarios, tanto del gobierno provincial como del gobierno municipal y de importantes empresas de nuestra región. Sabemos que la Comisión de Responsabilidad Social viene trabajando muy bien todos estos temas de responsabilidad social, de sustentabilidad, tanto a nivel de las empresas como de las organizaciones de la sociedad civil, organismos gubernamentales, de manera que queríamos estar presentes en esta jornada para hacer una presentación de lo que es los principios, el espíritu de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, como todos sabemos, es una iniciativa de Naciones Unidas a la cual han adherido todos los países, incluido la Argentina, y que estamos haciendo también, invitando a los gobernadores y a los gobiernos provinciales para que se sumen a esta iniciativa.